¡Pero que campeo, si me tiro encima tuyo! Estamos en la ya en sesión de Landrash, carrera 1 de 4 Smelter. Todo vamos con el Bugis, así que Gabriel no podrá hacer el cheto. ¿Estás seguro? Sí. ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuy! Es más, estas carreras se me dan de puta pena. El problema es que aquí, como uno engancha la rueda del otro, si, si, no sé, se quedan ahí como los perros, que hay que echarles agua. A ver si termina la carrera. Mira, vamos todos diferentes. Mira, por el momento, todos coches diferentes. Bueno, no, salvo Kim Black y Pakiko que van con el mismo. Buena bicho. La pintura. Kim Black es el piloto de bromas. Yo se lo digo, no se me ponga ahí en medio, no se me ponga ahí en medio. Tú tírales, sin piedras, hasta llegar a una pieza. Joder. Joder. Anda huevos, tío, es que... Luego me habéis sabido. ¿Quién ha sido el chaval? Pero, él se ha activado los daños jodidos, ¿no? Sí. Podéis dejar de llorar ya. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Me cago en tu vida, Juli. No, si quieres que te salga más adelante. Ah, me cago en Dios. Pero, serás cerdo? En serio, Kim Black, no toques los huevos, ¿eh? Eh, y dale, que no estoy yendo, joder. He visto un coche, joder, en mi culo. ¿Y qué quieres que hagas si me derrama del chino o prenda el rojo? Joder, además de que los buquen la segunda vez que los toques. No, he visto a alguien volar. No, 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 no. Vaya. Además de que los buquen la segunda vez que los toques. ¡Joder! Así que son putos de manejar los huevos. Me va a siemblar en un huevo, tío. Pues, macho, a mí es que es la segunda vez que los conduce, ¿vale? A ver, vete aquí. Sí, sí. ¿Cuando me alcances? En todo caso, ya habrá in-game. Espérate, King Black. ¿Qué pasó Gabriel? Pero Kingka te jodió. No, que un negro no se calla. Pues porque no me da la gana. Joder, los bachecitos esos, tío, como jodos. Ya ves, como te piden torcido ya, en la joya. Ah, no, 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 que me cierras. No, 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 no. Te hubiera podido enfotrar si hubiera querido. Hazlo, hazlo, hazlo. No, porque somos limpios. Mentira. Pues la peste llega hasta Vigasa. Me limpias nada. Oh, oh, no me prendes así de la cara. Que si no freno así me paso, tío. Ya. Joder. Vamos a tirar media vida así tú y yo. Ataco 8, ok? Que me dejéis pasar a mí al segundo puesto. Ya está. Ya está. No me ha estrellado ahí. Me ha estrellado ahí. Me ha estrellado 3 o 4 veces. Maldés. Cuidado, 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 que se nos ha enganchado la rueda. ¿Por qué crees que se nos ha enganchado? ¿Quién me ha llevado al principio como 150 metros arrastras? No. No, tío. ¿Qué habéis hecho? Nada, se me pone en cabeza el cabrón, pero ven aquí. Deja en paz. Deja en paz. Deja en paz. Y un cuerno. Guau, Dios. Corre, Asleki, que todavía llegas tercero. Dale, amor. Nada, se me ha rayado el cubo y está galeándome. Uff. Guau, qué intenso. Qué intenso. Guau. Guau. Pero está guapo el pique, eh. Pobre Jorge, que va primero. Sí, tío. Me lo he tomado por cagadas. Me cago en la puta. Sí, Gabriel de nuevo su cheto. Y dale, no has dicho que no podía. Sí, sí, no, has podido, no sé cómo. Eres un hacker de la vida, de esos. Putos buggy, qué asco de conducción. También están muy guapos los buggy en nieve. No sé, se me ha dado un rato. Me he chocado un huevo de 22. No sé, se me ha dado un rato. Me he chocado un huevo de 22. Mierda. Y hacerle de favor de no arrollarme, anda. El 22 sí que tenía muchas clases de buggy. Sí. Y de todo terrenos y de todo, y más circuitos. Hombre, en lo que es gráficos y visuales está mejor el 3. Pero en realidad el 2 está mejor, la verdad. Sí, bueno, aquí no me sirve de nada salir el primero. La curva es el de la derecha, el 2. Eso se ha hecho. No, otra vez he minimizado. Me cago en. Bueno, pero joder. ¡Joder! Bueno, está bien. Tío, me ha cerrado una forma brutal. ¡Joder! ¡Se me ha desconectado el mando! ¡Se me ha desconectado el mando! Ya. Es que lo tengo roto en el cable. Sí, es que lo tengo. Ahora, si no sé cómo ha ido Juli, de manera asesina. No, no, no. Yo he ido a tomar la curva al primero. Que le haya frenado para dejarme pasar es su culpa. ¡Oh, no! ¿Dónde voy? ¿A qué lado es? ¿A qué lado es? ¡Madre! Por poco me voy ahí a buscar cada cole, ¿no? ¡Guau! Tú no has dado una vuelta a 360 al lateral. ¡No! ¡Oh, Paquico no me va a costar nada el mando. ¡Oh! ¡Este me hizo la jolo! ¡Este! ¡Y no quiero! ¡De hecho! Es que el esquema Paquico va todo lagueado que se le da ahí transparente. ¿A que sí? Parece que está jugando contra el reloj. ¡No! 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 ¡Buena Juli, buena! ¡Joder! ¿Qué has hecho Juli? He rompeado. ¡Wala! Voy a hablarle que es por hablar. Me apetecí una ducha, tío. A ver. Ahora tengo la misión de buscar y destruir a Paquico. ¡No! 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 ¡No creo que lo alcances tan fácilmente! Sí, vale. ¡No tengo 5 segundos! Casi no. Buah, y es que ahora el salto es más jodido porque lo coge justo saliendo de la tumba, ¿eh? Sí, sí, yo el salto no lo he cogido bien aún. No, no, no. Buah, yo me sigo chocando. Paquiro, cuando te saco. Reveo un duelo épico hacia las últimas vueltas. ¿Cómo era lo de...? Bueno, igual no. Te acabo de ver que se te ha tirado. Espérame. ¿Cómo va tan deprisa el abril, tío? Que no me lo explico. Porque soy bueno. Es un puto cheto. Llegao, abril, tío. Te hemos pillado. Vamos a ver, llevamos todos el mismo coche. A mí no me queda. Ya, pero es como seamos los mismos ejércitos en esos empaidos chetos. Es la pintura esa que le ha puesto, que no tenemos ni uno. Claro, es una pintura aerodinámica de estas, rara. No, 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 no. En realidad esto debería darte menos protección. Que no, 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 no. No, no. Julio, ¿dónde estás? Yo, 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 yo te pego. Estoy a 8 ahora, vas a cruzar más rápido. Y antes. A ver, si te estoy diciendo que no los controlo, que me guardan huevos. Estoy yendo fatal de estas vueltas, macho. No me pilles. Nada, tendría que esperar a que te la pegue. De todas formas, el deal 2 tampoco se ve más visual, tráficamente. No, a ver, digo que solo está un poco mejor. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Se ve más... O sea, el deal 3 se ve un poco mejor. Solo el reno va un poco en los gráficos, ya está. Vale, te acabo de recortar 4 segundos para vivo. Tarde. Pablo, ¿qué te van a valer? Ya. Yo no lo sé siquiera si voy a poder terminar, que lo pudo. A ver, veamos a... A empezarle kit. No tiembla, venga, termina hoy. Claro, fácil. No sé si le da tiempo. Como no llegues a la meta. Me quedan 10 segundos. Ah, bueno. No se me dan mal los buggy ni nada. No se me dan mal los buggy ni nada. Escusas. Si no, yo creo que hubiéramos vivido otro duelo épico como el de la primera carrera. Tampano. A ver dónde sale ahora cada uno. Pido primer. Uy, tercero. Pido el último. Marte, vale. Es que ya el juego hasta antes de decir ya vale, ¿no? Con el cheto. Ya me había dado cuenta de que el buggy de Castrol tiene el número 92. Año en el que yo nací. Buah, venga. Venga, coincidencias. Uh. Y el mío lleva 59. Año en el que te morirás. Año en el que no nací. Buah, coincidencias. Que no, que ese es el año en que te morirás. Hombre, yo te digo, no apuntaba más de los 40. Me cago de la puta. Bueno. Esa ha sido el Arley Kitty. ¡Hala! Y ahora a mí. Pero que, que, pero que torre perversa. Hasta luego. Puto Arley Kitty. Anda aquí en blanca, haz lo que sabes hacer. Jode a Gabriel. Joder, Gabriel. Me está contando dos partes, eh. Y está en medio, coño. A mí me hace gracia porque yo me he quedado por detrás mirando. Y os habéis ido apartando uno a uno. Sí, es que sí. Y yo he entrado aquí y me ha costado como tocarte ahora, tío. ¡No me toques, hijo de puta! He hecho que tramposas de mierda, tío. Pobre Magical. Ya sois unos guarros, tío. No da igual. Te he dejado de ir a Requis para ti. Dos veces, macho. Y aquí en blanco, me queda con de puta madre los rubios. Me ha adelantado, gracias. Ahora viene y te estampa. ¡Otra vez! ¡Aaaah! ¡Es útil! Y tú en medio, me cago en la puta, tío. ¡Dios! Es que no te puede ver, cabrón. ¡Joder! ¡Mierda! Puto Arlequid. Ya sabemos que eres el malo. La madre que lo trajo. Tres veces. La primera vuelta me has hecho lo del salto, tú, cabrón. A pechuga. ¡Meno mal que no! ¡Hostia! Tienes que estar ahí, Juli, para chocarte. ¡Pues coño, cogele! ¡En ello! Lo voy pegando brincos. Venga, Pleki. Fíjatela. Esta vez no la voy a... ¡Me la piño yo! ¡Me cago! ¡No! No llega este y me cago en Dios. Os ha ganado Kingplug. A mi si no me hubieran chocado tres veces. Uli, mancazo. Cómemelo los huevos, te vas a cagar, chaval. Bueno, puedo quedar último. Estamos ahí, segundo, tercero y cuarto estamos súper apretados. Esta vez sí que voy a dejar que os la peguéis vosotros, voy a ir tranquilamente detrás. Seguro que sales en el medio y mueres. Pues me toca salir, segundo. Me toca ir primero. Yo el último, bien. No da igual si es el Kingplug que va a palmar. El primero siempre le joden. El Arlegging va a pagar, todos los chocos cagar. En esta última partida ha sido súper cerda. Tres veces me ha dado media vuelta. Y luego os quejáis de mí. Pero es que tú no llevas frenos. Es que no me gusta utilizar el freno. Pues aprende, negro mierda. Jodero. ¿Qué haces Kingplug? ¿Qué haces Kingplug? ¿Qué haces ahí parado? Cuidado el Gabriel como te ha dejado que lo pasaran todo. No, 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 no. Joder. Me queréis dejar dar la puta vuelta. Me cago en... No te peguéis tanto. Y me ponéis de nuevo el último. Mira, yo os atrapado por el culo, hijo de puta. Puto Gabriel, me cago en tu vida. No te peguéis tanto, capullo. Mira, y ahora me salgo del mapa. Me cago en su puta vieja. Uah, vaya mini mapa. Lo peor es que todavía os adelanto a todos y quedo primero. Venga, pues hazlo, chulo. Vale. Lo que pasa, ahora no la jode nadie, ¿no? Ya, ya, ya. Ya me he jodido a mí, ya no la he jodido a nadie. Uy. Uy, menos mal que he girado, si no... Lo bueno es el agua es que te estabiliza si te estás ahí. Estoy siguiendo mucho. No, 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 no. No. Puto Gabriel. Puto Gabriel, me dice. Suceso, ¿no? Adiós, Kimbrac. Uy. Venga, entre medias. Ah, cabrón, tío. Espera que Pakiko es el siguiente. No puede hacer que esa mitad te saco. Bueno. Puto barro. ¿Quita? No. No puedes intentarlo. Adiós, Pakiko. Puto guarro el Nineveen, tío Pues vaya bien, que ese es lo más sucio de todos Más que yo, inquieto Tío, gameplay, das un poquito de asco, eh ¡A blue! ¡A blue! Uy, casi toco el muro De ahí tú a lo que ibas ahora A devolverla No, pero que va, yo iba por mi traslada Y de hacer un trombo que quiere, de querer pisar el camino ¿Qué hago? ¿Qué teletransporto? Sí, ya no le pongo ¡Uf! Tercero Menos mal, salí al último y me habíais dejado el último Porque aquí la gente, os dedicáis a potearos ¿Qué me vas a contar? Ahora os vais a cagar, es lo que paro de mí Ya no, era la última carrera Hijos de puta Viene que a terceiro Paco Dime Ya funciona el furo, ¿no? Pues nada, hasta aquí los bugis de los cojones Con Kim Black y Arlequi tocando las caras a la gente ¿Cómo estás grabando?